Saliendo desde la iglesia de San Bartolomé hasta la Plaza del Mercado, los vendimeadores nos van a enseñar cómo se hace el pisado de la uva. Pues nada, les presento, aquí tengo a Isabel y aquí tengo a Luis. Y ellos me van a contar lo que van a hacer ahora mismo. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué es lo que vais a hacer? Pues pisar la uva. Pisar la uva. Y a ver, para alguien que no es de La Rioja, que yo no soy de La Rioja, cuéntame un poquito por qué se hace esto. Porque aquí es muy típico el vino. Claro, de La Rioja es muy típico el vino. Entonces, como tradición, ¿no? Antes se hacía pisando la uva. Sí. Exacto. Y por aquí, a ver, ¿tú qué me puedes contar del pisado de la uva? Pues es una tradición riojana, ya que en La Rioja el vino es muy tradicional y lo pisamos en representación de, pues no sé, de toda la cosecha que hemos hecho. Y hacerle una ofrenda a San Mateo, que es el patrón. Bueno, bueno, pero qué bien lo explican estos chicos. ¿Y cómo se siente uno sabiendo que va a pisar la uva? Pues muy feliz. Muy feliz. Muy alegre. Te hacía mucha ilusión. Sí. ¿Es la primera vez que lo haces? Sí. La primera vez. Y por aquí, ¿era tu primera vez también o no? No, la pisamos una vez que fuimos de viaje en Marruecos. Ah, de viaje en Marruecos la pisaste. Sí. ¿Para enseñarlo? Claro. ¿Para enseñar nuestra tradición, no? Sí. Pues nada, chicos, voy a ver cómo hacéis esto del pisado de la uva. ¡Miren qué bien acompañada me encuentro! Hola, buenas noches o buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a salir vestidas de riojanas. Vestidas de riojanas. ¡Qué riojanas tan guapas! ¿Y qué vais a hacer cuando lleguéis ahí a la Plaza del Mercado? Pues vamos a pisar la uva. ¿Vosotras también vais a pisar la uva? No. No, vamos a echar la uva para que luego la pisen. Anda, o sea que vais a echar la uva. ¿Y por aquí qué me contáis? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Pilar. Pilar. ¿Y qué vais a hacer en la Plaza del Mercado? Echar las uvas. Echar las uvas. Pero yo esto no entiendo para qué se hace. ¿Tú sabes para qué se hace? ¿Cómo que no? Yo sí. A ver, ven aquí. A ver, ¿para qué se hace? Para el vino y para el mosto. ¿Para el vino y para el mosto? Sí. ¿Se hace así, pisando la uva? Sí, y después quitando los trozos de uva, las pipas y eso. Lo que sobra. ¿Y a ti te gustaría pisar la uva algún día? Sí. ¿Sí? ¿Todavía no te dejan o qué? Pues no, todavía. Pues vaya, pues yo quiero verte a ti pisando la uva. Pues también. Sí. Yo también. ¿A quién le gustaría pisar la uva de aquí? Yo ya la he pisado. Sí, yo ya la he pisado. ¿Vosotros ya la habéis pisado? Sí, en el colegio. En el colegio. Y también la cogimos. También la cogiste. Sí. Yo también quiero pisar la uva. ¿Qué tengo que hacer para pisar la uva? Yo también. ¿Y del colegio? ¿Y del colegio? Es que fue una excursión del colegio. Sí. Ah, vale. Entonces tiene trampa. Sí. Pues nada, muchas gracias por haberme respondido. Os dejo que piséis la uva y echéis la uva, ¿vale? Vale. Y le dios a la cámara. ¡Adiós! ¡Adiós! Pues aquí estoy con los actores de Gran Reserva. Bueno, qué estilazo. Estilazo, vamos. Para ser la primera vez que lo hacemos no está mal, ¿no? Oye, da mucho gusto, ¿eh? Sí. Sí, mucho gusto. Es una sensación muy placentera. Es como un cojincito ahí de uva. Nunca pensé yo que me iban a hacer una entrevista lavándome los pies. Yo no me bebería el vino que he pisado, pero bueno, eso ya... Bueno, avisamos que no se beban el vino que han pisado. Bueno, ¿cómo se siente haciendo una serie que promociona esta tierra con tanta tradición? ¿Cómo se siente uno? Estamos muy contentos y muy contentos de ver la gente como es simpática y como nos acoge siempre que venimos a rodar aquí. Y muy contentos de haber tenido el honor de haber inaugurado... Es que es la primera vez que se hace esto así en la plaza, más un rollo más popular y menos institucional, ¿no? Así que espero que todo el mundo disfrute de San Mateo. ¿Viva San Mateo? Eso, y es una tradición preciosa además, así que encantados. Muchas gracias, chicos. A vosotros. Chao. Chao.